En este video voy a hablar con datos y hechos sobre por qué Michael Jordan es mejor que LeBron James y de eso no queda duda. Vamos a comenzar con qué jugador es mejor anotador. Michael Jordan fue mucho mejor anotador que LeBron James para su carrera promedio 30 puntos por partido. Es la mayor cantidad de puntos por partido en promedio en la historia del NBA. LeBron James promedio para su carrera 27 puntos por partido. Esta es la quinta posición más alta en la historia. Michael Jordan ganó 10 títulos de anotación, todos corridos. Excepto obviamente que se retiró en el 94-95, no jugó, pero las 7 temporadas antes de retirarse. Y las 3 temporadas luego que volvió, en todas ganó el título de puntos por partido. Es el jugador más viejo en ganar el título de puntos por partido. Lo ganó a sus 35 años de edad en el 1998. LeBron James solamente ha ganado un título de puntos por partido. Una pregunta que la gente hace mucho y los fanáticos de Jordan dicen que Jordan es más clutch. Los fanáticos de LeBron dicen que LeBron es más clutch. Yo te pregunto a ti, ¿quién es más clutch? Eso es sencillo, míralo de esta forma. Bueno, si te dan un canasto con el destino del mundo en las manos de este canasto, perdiendo por uno. Si pierdes, la humanidad se acaba. ¿A quién tú le das el balón? ¿Dejas que la tire Michael Jordan o dejas que la tire LeBron? Es bien sencillo, yo se la doy a Michael Jordan todo el tiempo. Michael Jordan se fue, como todos sabemos, 6-0 en finales de la NBA. LeBron James se fue, hasta ahora está 3-6. Todos esos tres campeonatos, como lo mencioné en otro video, tienen asterisco. El de los bujos no cuenta. Jordan ganó 6 MVP de la final. Nunca dejó que la final se fuera a 7 partidos. Siempre acabó con su rival en la final antes. En la final de 1993, promedió más de 40 puntos por juego en contra de Charles Barkley y los Phoenix Suns. LeBron James tuvo el peor meltdown que ha tenido una superestrella en la historia. No solamente del NBA y de los deportes. En la final del 2011, él era considerado, ¿verdad? Por muchos, no por mí, pero por muchos, como el mejor jugador del mundo. Tenía un equipazo. Tenía a Chris Bush y a Dwayne Wade contra un equipo de Dallas Mavericks que tenía, eran liderados por Derna Whisky. Que tenían a Jason Keefe, a Tyson Chandler. Jason Keefe estaba ya fuera de su mejor momento. Tyson Chandler nunca fue un All-Star. Sí era un excelente centro defensivo, pero no un All-Star. Y tenían a Jason Terry, un jugador de rol. Y José Juan Varela, el puertorriqueño. Otro buen jugador de rol. LeBron prometió 17 puntos por partido en esta final. En uno de los partidos, excepto solamente 8 puntos. Michael Jordan nunca, nunca, nunca tuvo un partido así en la final del NBA. Cuando más contaba, era cuando él más sacaba los pantalones. En la final era que él crecía su juego. Aumentaba su nivel de juego. En el 1998, en el sexto partido, Scottie Pippen salió por un dolor de espalda. Salió y volvió en la segunda mitad, pero no era el mismo. Solamente anotó 8 puntos. Michael Jordan anotó 45 puntos en ese partido. Se echó al equipo en su espalda. Si él no hacía eso, lo más probable, perdían. Y si iban a un séptimo juego, quedó claro que Scottie Pippen iba a jugar en ese séptimo juego en Utah. Y quién sabe qué hubiera sucedido. Esto demuestra que, la diferencia. Jordan siempre sacó la cara por su equipo, lo cargó. Hizo asistencias claves. Mientras que LeBron en la final ha tenido meltdowns. Y no tiene el legado que tiene Michael Jordan y jamás lo tendrá.